Hola, en este video vamos a hacer una práctica, subir archivos a S3. Voy a usar el ejemplo del node que vimos una vez pasada, en donde hacíamos un test con npm test, y le voy a agregar un paso adicional que va a servir para subir archivos al S3. Los archivos que me dispongo a subir están dentro de la carpeta public. Si recuerdan, este proyecto es un proyecto plantilla que me descargué de AWS, y el proyecto sirve para subir de manera serverless, perdón, publicar de manera serverless una página web, usando landas. Más que todo, era esta carpetita llamada public, en donde está una simple página web con sus recursos de CSS, imágenes y javascript, y un index, que es un archivito pequeño que va a ser ejecutado por un landa. Todo esto se subía gracias a que se usaba CloudFormation, y unos ciertos archivos que los ejecutaba una herramienta llamada CodeStar. Nosotros no vamos a usar esta herramienta de CodeStar, vamos a usar Jenkins, y el siguiente paso es subir cosas al S3. Es decir, subir la carpeta en donde están los recursos web. Y lo que voy a hacer es simplemente ir guiándome de este buildspet y usar ciertos comandos que Linux nos da. Así que, empecemos con esta práctica. Lo primero es agregar un paso adicional, que se va a llamar Guardar Artefacto. En este caso es subir toda esta carpeta. Y vamos a usar el mismo comando que AWS nos ha generado en su buildspet. Nos pasamos acá, aquí escribimos sh, comilla a comilla, y pegamos. Nosotros debemos subir esto a un bucket, y ese bucket debemos crearlo nosotros mismos para ir dando forma a esto. Entonces nos vamos a la web, nos vamos a S3, y yo ya creé un bucket llamado CulturaDevox que está hasta estos momentos vacíos. Voy a reemplazar acá. Y con este comando ya deberíamos tener la posibilidad de subir archivos a S3. Si se recuerdan, primero hay que instalar AWS Click. El tema acá es que necesitas tener credenciales o necesitas que la instancia tenga permisos. Y para darle permisos a la instancia simplemente se le agrega un rol. Se le agrega un rol, que en este caso yo lo llamo Ginkim Master y lo he enseñado en cursos pasados. Este Ginkim Master, si le damos, nos envía a el sitio donde tenemos el resumen de sus permisos, y aquí tiene todo. Con este permiso full, él va a poder entrar y guardar dentro de esta carpeta. Y ya. Ahora, ya teniendo este paso, ya hemos resuelto el tema de copiar, ya que AWS tiene su comando de copia que le dice Recursivo para esta carpeta, y me lo colocas dentro de esta carpeta. A los archivos dentro de esto se le van a poner estos permisos. Ya. Entonces, ahora solo nos queda crear un nuevo proyecto. Y vamos a hacer lo que es una copia de Java. JavaTest. Y en la parte de acá abajo, hay que poner JavaNode. Que es este. Ya. Listo. Guardamos. Damos construir. El va a hacer la instalación, el test, y va a subir. Si vamos acá, dice todo el tema de que estamos subiendo, estamos subiendo, estamos subiendo, y termino. Ahora, si nos vamos a S3 y actualizamos, vamos a encontrarnos con una carpeta llamada Public. Si entramos, vamos a ver todos los archivos, SS, JavaScript e imágenes que estén. Si vamos acá, y lo ejecutamos, tenemos esta paginita. Esta paginita es nuestra paginita de plantilla. Que nos dio Amazon. Ahora, ¿qué nos falta? Estos pasos de acá, lo que hacen es preparar el proyecto para poder subir los landas. En este caso, solo hay uno, que es este. Nosotros debemos hacer algo similar, pero usando algo llamado SAM. Y eso lo explicaré en próximos videos. Así que, hasta aquí. En este video, muchas gracias. Nos vemos en el siguiente.